¡Adiós! 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 ¡Uy! ¡Triple G eso! ¡Puto! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Eso es Yamimir! ¡Jajaja! 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 ¡Fuerte! ¡Potón! ¡Uy! ¡Buenísimo! ¡Uy! ¡Jajaja! Hay uno que se queda quieto en donde reaparece y se lo dispara desde el lado. ¡Sí! Este Kipico es esperando... ¡No me desgasto! ¡Me lanzo! ¡A los dos por camperos, hijos de puta! ¡Tres! ¡Aos! ¡Gol! 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 ¡Daya deぶas! ¡Toma! Toma Uy, buenísimo Toma, muerto Toma Toma El enemigo está asegurando a Charlie Estamos perdiendo ¡Jajaja! ¡Una, monó! ¡Feliz! ¡Un recantario! ¡No! ¡Me pasó! ¡Ah! ¡Quieta, chucha! ¿Qué estás ahí, ah? ¡Ah! ¡Carajo! ¡Uy! ¡Atrás! ¡Uy! ¡Por fin una racha! Me la había sacado un UAV en como tres partidos. ¡Ah, carajo! ¡Ah, para chote! ¡Eso! ¡Ahí está escutito! ¡Uy! Hay un en el contenedor, campero. ¡Uy! ¡Dame que encima los...! ¡No! ¡Estaba recargando! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Uy! ¡Buera! ¡Oh, malo! ¡Oh, boludo! ¡Uy! ¡A los dos...! ¡Daja de mierda! ¡A los dos...! ¿Qué estás ahí campeando, ah? ¡Qué buena bailada que le hicimos con el compañero! ¡Qué grado! ¡Estoy recargando! ¡Bajo fuego! ¡Mierda! ¡Punto caliente, enfermado! ¡Mierda! ¡Jajaja! ¡Pareja! ¡Mierda! 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 ¡Descargando! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Me faltó uno...! ¡AVRGA! Vamos que se se puede Vámoslo Vámoslo listo para salir Solicitando reconocimiento Vámonos 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está recargado! ¡Vamos! 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 No me hice esto, pero bueno ¡Ah, mierda! Falle ¡Ah, salve! ¡Oh, se la puse! ¡Ah, los dos! ¿A dónde, puta? ¡Ah, los dos! Creo que falta uno, ¡vamos, vamos! ¡Toma! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ya por fin! ¡Ah, los dos! 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 ¡Ah, los dos!